Hola, un saludo de parte de Mineralambix. Vamos a realizar una pequeña flor tomando un tramo de alambre y lo vamos a ir doblando a la misma altura aproximadamente 18 vueltas. Vamos a estirarlas y la vamos nuevamente a desenvolver para ir realizando los pétalos. Vamos a tomar y realizar el pétalo en el centro de cada doblez. Vamos a ir pegando las puntas para que queden todos del mismo tamaño. Luego cerramos de igual forma con un loop y sujetamos con un alambre de calibre 26. Vamos a sujetarlo bien y luego vamos a ir agarrando pétalo por pétalo. Colocamos nuestra perla, fijamos bien, decoramos con cristales 3 milímetros y sellamos para finalizar. Colocamos nuestro portadije y listo. Si te gustó dale like y comenta. No olvides visitar nuestras redes sociales Mineralambix. Mineralambix.